La misma realidad es, nada más y nada menos, que la interpretación de una necesidad, de una deuda, de una decisión política que ha tomado nuestro gobernador, estar cerca, acompañando al sector productivo de nuestra provincia, con una parte que es la infraestructura. La infraestructura de carácter productivo, donde genere condiciones de competitividad mejor para los productores, que son los más capacitados a nivel mundial, de eso no tenemos ninguna duda. Usted sabe que cuando charlamos con productores y con los presidentes comunales, hay una gran disyuntiva, porque el productor se ve quejando que no se repasan tanto los caminos rurales, de inmediato miran al presidente comunal, el presidente comunal mira el comité de cuenca, el comité de cuenca dice, bueno, también tenemos apoyo de la provincia, pero a veces no se puede todo, es muy grande la zona rural. Cuando vos charlas con el productor agropecuario, te dice, pero yo pago una tasa por hectárea, cuando charlas con el presidente comunal, te dice, pero la tasa que se paga no me alcanza. ¿Cómo se hace para conformar a todos? Nosotros estamos generando, en base al diálogo, por eso vamos una, dos, tres, las veces que sea necesario, una vez identificada, una tasa prioritaria en los distritos, y se arman consorcios vecinales, consorcios camineros, o consorcios, organizaciones, comunidades organizadas en base a la necesidad de cada localidad, comuna, municipio. Se hace de esa forma, se hace trabajando mucho un diálogo, teniendo un plan de trabajo claro, lineamientos claros y se articula la necesidad del centro productivo, la necesidad de las administraciones locales, los aportes provinciales, provinciales, y de esa forma aspiramos a cada vez a tener más caminos rurales. Así que hay distintas metodologías, cada comunidad tiene su impronta, su idiosincrasia, y van tomando decisiones en tanto a lo que es origen y aplicación de fondos para la administración, y posteriormente, lo que es muy importante y es clave en el programa, el proceso de mantenimiento y que sea un camino sustentable, queremos más caminos perdidos a lo largo y ancho de la provincia. Claro. ¿Y los fondos de dónde salen? ¿De la provincia, del municipio? Los fondos para hacer la obra, todos los materiales, sinceramente, es un aporte no reintegrable de la provincia, es un aporte muy importante, como el que vos viste, la firma de San Agustín, San Jerónimo, Providencia, Esperanza, Pilar, el departamento de Castellano, las colonias, sí. Ha tenido un gran impacto, y las administraciones locales siempre se comprometen a aportar bien maquinaria para el trabajo de la obra, maquinaria, personal, idóneo, los gastos de combustible. De esa forma se genera el proceso. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de para comprar, ¿ustedes ripian algún camino rural en particular o se le coloca el, no recuerdo cuál es el nombre técnico que tiene, ese raspado asfáltico? No, 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 nosotros hemos estabilizado petrios. Eso, estabilizados petrios. Trazas prioritarias, trazas prioritarias, tienen que ser trazas destacadas de los distritos, por su alta transitabilidad, por su impacto productivo y por su impacto social. Llevamos más de 40 escuelas rurales vinculadas al proceso, al programa. En Esperanza, recuerdo bien, la escuela Rafael Bielsa, cuando hicimos el análisis, contaba con una matrícula de 12 alumnos. Hoy está, para el año 2022, el ciclo electivo, con más de 30 alumnos inscritos. Pero, obviamente, el ritmo llega hasta la puerta de la escuela. Así que, es un proceso virtuoso que genera rayo, que genera previsibilidad, que genera inversión. Así que, bueno, ese es el camino que hemos tomado y lo vamos a tomar. Claro. Después, la idea es que esta serie de encuentros se pueda debatir y se pueda charlar cuáles son esos lugares prioritarios. Sí. Porque ahí me parece que viene... Correcto. No, pero aspiramos siempre que sea una traza de consenso del sector productivo, que la interpreta, que conoce, sabe, nadie mejor que los productores locales, cuál es la traza de mayor impacto. Y se genera un plan de acción para hoy una traza, el año que viene otra, y así sucesivamente a medida que se vaya ejecutando la obra y vendiendo la misma también, ¿no? Hablamos de aportes de muchos millones de pesos para las obras. Claro, claro, está muy bien. Bueno, estuvieron aquí en San Carlos Sud, se logran los consensos, entonces la idea es acercar las partes, en principio. Correcto, la idea es acercar las partes, explicar claramente los aspectos del programa, su forma de ejecución, su proceso administrativo, y hoy se podría decir que San Carlos Sud está en un debate, identificando traza prioritaria, que hay una primer propuesta que la hizo la comuna, los productores se están evaluando, sé que hay una reunión prevista para los próximos días, donde van a seguir y van a aspirar a la conformación de un consorcio vecinal. Eso es lo que sé, estamos esperando esas novedades para volver a charlar con ellos y avanzar en el proceso. Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos y explicarnos un poco cómo funciona el programa, es muy interesante. La última pregunta, cuando uno escucha a los productores lo que decía en la introducción, decía, pero en mi camino tal vez el presidente comunal no pasa con la maquinaria, el presidente comunal dice, lo que pasa es que tengo una extensión muy grande de territorialidad. No, bueno, se firma a través de ordenanzas comunales, los compromisos bien claros de cada una de las partes, tanto desde la comuna, con su aporte, de los productores, con la colaboración de un protocolo de uso. Eso a partir del diálogo se lleva en consenso y la verdad que estamos muy felices con el accionar del programa. Dejame decirte que no es la única política pública que nuestro gobernador ha instrumentado a través del ministro Cosa Maña para el sector, tenemos un convenio histórico para créditos del Banco Nación, tenemos procesos de capacitación, tres grandes alineamientos muy fuertes para el sector productivo, financiamiento, capacitación y infraestructura, así que creemos que vamos a seguir.